Nuevas fricciones internas tensan la alianza Renault-Nissan. Renault, que posee más del 43% de la automovilística nipona, ha bloqueado el plan de Nissan de revisar su gobierno corporativo plagado de problemas. Nissan ve el cambio de criterio de su aliado como lamentable. Para limar asperezas, el ministro de Economía y Finanzas francés se ha reunido este lunes en Tokio con el ministro de Industria de Japón. Hemos tenido conversaciones muy constructivas esta tarde con el ministro Hiroshige Seco, declaró el ministro Bruno Le Maire. Ambos compartimos la voluntad de consolidar y reforzar la alianza entre Renault y Nissan. Queda por ver qué alternativa logran al plan de los tres comités propuesto por Nissan y hecho añicos por Renault dos semanas antes de su reunión anual. Otro motivo de fricción, la operación de fusión con Fiat Chrysler, que intenta resucitar Renault para abrirse las puertas de los mercados de América.